¿Qué es la oración? Hoy vamos a hablar sobre la oración y la importancia que tiene dentro del evangelismo. En realidad no hay evangelismo sin oración, ni oración sin evangelismo, tienen que ir juntos, es como las piernas de una persona, para que avancen, pues necesitan ir juntos. Entonces algunas personas se han dedicado a orar, a orar mucho, pero sin poner en práctica lo que están orando. Otros se han dedicado a evangelizar, pero sin orar. Ninguno de los dos es efectivo si no están juntos. Entonces lo que te quiero hablar es la importancia de la oración como el instrumento básico de evangelismo. Hace ya un par de siglos, en 1727 hubo un conde que sintió en su corazón que había que levantar y restaurar la oración. Él era muy adinerado, así es que donó una de sus propiedades para que ahí se llevara a cabo un tiempo de oración continua. De hecho, esta reunión de oración continuó por casi 100 años. Ahora lo que él hacía era tener este grupo de moravos, que eran los que llevaban el ministerio de oración, pero no solamente oraban continuamente, sino que enviaban a estos intercesores por todo el mundo, de dos en dos, evangelizando. Entonces fueron tocando todos los sitios a donde iban, cubiertos en oración, este grupo que estaba ahí, orando continuamente y los que eran enviados para evangelizar. Y eso es lo que Dios quiere, ni más ni menos, que sea la oración junto con el evangelismo para que haya efectividad. El mismo Pablo, lo podemos ver, que le pide a los, en el libro de Tesalonicenses, en la carta que él escribe, le pide a ellos que oren para que la palabra corra y sea glorificada. Nuestro anhelo en el evangelismo en las calles, lo que estamos haciendo es que su palabra corra, que sea glorificada en todo lugar, pero para ello tiene que haber oración primero. Entonces, uno de los problemas que tiene la iglesia hoy en día es que no sabe cómo orar. Si pensamos en la oración, llegamos a esa conclusión de que es aburrido. Y empezamos a orar, la gente empieza a orar y dura 10 minutos, 15 minutos y se le acaban las palabras. Dice, ahora, ¿qué más digo? ¿Qué más hago? Y empiezan a bostezar. A mí me pasó muchas veces, no eres tú el único, me pasó muchas veces de quedarme dormida mientras intentaba orar. Y lo que pasa es que perdimos, en algún momento de nuestra historia, la iglesia perdió lo que era la verdadera oración. Los discípulos, viendo a Jesús todos los milagros que hacía, lo veían resucitar muertos, darle de comer a miles, sanar enfermos, cosas increíbles. Y lo estaban viendo todos los días. Entonces, llega ese momento que vienen a Jesús y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. No le pidieron, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a sacar fuera demonios. No, le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Ellos veían que Cristo pasaba horas en oración con el Padre. Y que cuando Él salía de esos tiempos de oración, Él hacía todo el resto. Entonces, eso que ellos le pidieron a Jesús, nosotros también se lo debemos pedir. Enséñanos a orar. La oración modelo que tenemos es el Padre nuestro, que Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Y les dijo, esta es la forma de orar. Ahora, la idea no es repetir el Padre nuestro para decir, estoy orando correctamente. La idea es profundizar en el Padre nuestro y saber lo que Él está diciendo. Ahora, vemos en el Padre nuestro que Él dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Cuando Jesús empieza a hablar así, Él no solamente está diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Está teniendo una intimidad con el Padre. De hecho, Jesús, cuando hablaba con Dios, le decía, Abba, Padre. Abba es una expresión de intimidad, papito. Abba. Simplemente con decir Abba, ya era intimidad, ya era una relación tan cercana con Él. Y algo que Dios nos está diciendo con el Padre nuestro, lo que Jesús nos está diciendo es que Él quiere que aprendamos a deleitarnos en su presencia. Que cuando llegamos a Él, podamos simplemente entrar, quedarnos quietos y empezar a adorarle. Y disfrutar. De hecho, hay varios pasajes. Toda la Biblia nos habla de un deleite que debemos tener en su presencia. El que aprendió a tener deleite, a deleitarse en Dios, fue David, el salmista. Todos los salmos, si los vamos leyendo, podemos descubrir una intimidad, una relación que tenía David con el Padre. Impresionante. Podemos leer en el Salmo 37.4, donde está diciendo, deleítate a sí mismo en el Señor. Es lo primero, que nos deleitemos, que cuando entramos a orar, nos deleitemos y estemos ahí en su presencia simplemente recibiendo de Él, adorándole. Ni siquiera tenemos que decir muchas cosas, solamente disfrutar de su presencia. No sabemos disfrutar de Dios. No hemos aprendido. De hecho, la razón es porque no le conocemos. Si te subes en un coche con una persona que no tienes mucha relación con ella, tienes que hablar y hablar para llenar ese espacio. Pero si conoces a la persona, pueden durar largos periodos sin hablar, porque la conoces y simplemente estás disfrutando de su presencia. Con Dios es igual. Lo primero es entrar y disfrutar, deleitarse en su hermosura. Entre más lo hacemos al entrar y simplemente decir, Dios, enséñame a disfrutar de tu presencia. Enséñame a contemplar tu hermosura. En el Salmo 27.4 dice, para contemplar tu hermosura he venido, estar en tus atrios y contemplarte. Así es que lo primero que Jesús le está enseñando a sus discípulos es entrar y tener esa relación con el Padre. Y luego empieza a decirles algo más profundo también. Les dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es importante. Entendemos que el reino, todo lo que está pasando en el cielo, tiene que suceder aquí en la tierra. Y es lo que debemos pedirle, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra. Ahora, el problema de la iglesia en no saber orar es porque no sabemos cuál es la voluntad del Padre. Pero la forma de saberlo es, y esto no hay, pierde, la Escritura. La Palabra de Dios, la Biblia, es su voluntad. De hecho, es testamento. Testamento es voluntad escrita. Así es que si queremos orar correctamente como iglesia, necesitamos orar la Palabra. Necesitamos entrar en la Palabra, meditar en la Palabra, declarar la Palabra, cantar la Palabra. Eso es importante, cantar la Palabra. Por eso nuestros tiempos de oración se vuelven a veces monótonos. No entendemos lo que sucedió en el tiempo pasado con David. David era el adorador por excelencia. Dice que Dios se deleitaba en el corazón de David porque era un adorador, porque buscaba su presencia, porque la disfrutaba. El tabernáculo que David levantó, un tabernáculo de adoración. Dice que en Amós, que en los últimos tiempos, Amós 9.11, será levantado otra vez ese tabernáculo que David tenía. Ahora, ¿qué características tenía el tabernáculo de David? Estas eran sus características. Tenía una adoración y oración continua. Era una adoración con gente capacitada. Todo esto lo encontramos en Primera de Crónicas. Una adoración creativa, gozosa, extravagante. Y todo eso que estaba en el tabernáculo de David, Dios quiere que lo volvamos a poner en estos tiempos. Que se levante esa adoración continua, esa oración continua. Por eso, por todo el mundo se están levantando casas de oración. Lugares donde la gente está aprendiendo estos detalles que Jesús les dijo a sus discípulos. Entra, deleítate con el Padre. Empieza a pedir que venga a su reino. Empieza a pedir su voluntad, que se cumpla aquí. Y su voluntad es su palabra. Entonces, ¿cómo orar correctamente? La palabra de Dios. Empezamos a buscar pasajes en la Biblia que nos ayuden a comprender todo esto. Los salmos, por ejemplo. Orar los salmos. Declarar los salmos. Cantar los salmos. ¿Cómo se cantan? ¿Cómo se canta una oración? Es sencillo. Tienes un músico que está siguiendo una melodía. A esa melodía le pones lo mismo que estás declarando con la palabra. Ejemplo. En Apocalipsis 3 habla sobre lo que Dios está diciendo que quiere que su iglesia haga. En los momentos en que se encuentra empieza Dios a decir que la iglesia está fría, que no está caliente ni fría, que está tibia, que está en un tiempo de decir lo tengo todo, estoy vestido, no me hace falta nada. Pero Dios le está diciendo a la iglesia, no, necesitas vestirte, necesitas ponerte colirio en los ojos para que veas, necesitas volver otra vez a tu primer amor. Y entonces está diciendo Dios a la iglesia que tiene que abrir los ojos, abrir la puerta, recibir a Jesús y tener intimidad con Él. Esa es su voluntad para la iglesia, quiere tener intimidad con nosotros. Ahora, la iglesia ahora mismo, en este siglo, no está teniendo esa intimidad, están dormidos, estamos en un mundo, una nube sin conectar con Dios y Él está diciendo vuelve a tu primer amor. Ahora entonces, ¿cómo lo ponemos todo esto? En oración. Empezamos a leer ese pasaje, a decir, vístete con vestiduras blancas, ponte colirio en los ojos. Lo empezamos a leer en la escritura. ¿Cómo se parafrasea un pasaje bíblico, un versículo? Tú lo estás leyendo en versión Reina Valera y a veces puede haber palabras que no son muy claras, pero si empiezas a meditar y a buscar el significado de esas palabras, entonces puedes llegar a algo todavía más profundo. Entonces, hablando sobre esta escritura en Apocalipsis 3, dices colirio en los ojos. Colirio era un líquido que hacía que se aclarara a la vista, que pudieran ver. Entonces, empezamos a orar y a decir, Dios, ven y aclara mi vista, que yo pueda ver lo que tú estás viendo. Ven y vísteme con vestiduras blancas. Ven y permite que ya no esté yo tibio, que esté caliente, que esté ardiendo por ti. Y eso lo aplicas a ti como intercesor, pero también lo aplicas a la iglesia y empiezas a pedir, iglesia, despierta, iglesia, ábrele la puerta a Cristo, iglesia, ven al encuentro con tu maestro, a tener intimidad con él. Y eso es lo que le empiezas a pedir en oración. Lo declaras, lo parafraseas y luego lo cantas. Por ejemplo, esa misma escritura, puedes empezar a cantar, iglesia, despierta, que Dios te está llamando. Iglesia, despierta, Jesús está a la puerta. Y así, continúas con intervalos de lectura de la palabra, hablar la palabra, declarar la palabra. Y cantarla, cantar la palabra, muy importante. Fíjate lo que dice Apocalipsis 5.8. Dice que estaban los ancianos, los 24 ancianos, y que se abrió el libro, y que todos estos ancianos tenían copas y arpas. Las arpas representan la música. Las copas representan las oraciones de los santos. Cada vez que oramos y que nos levantamos a interceder, está sucediendo esto, arpas y copas, cantando, orando, adorando, intercediendo. Una de las cosas que la iglesia también se perdió en algún momento en la historia, fue la guerra espiritual. Cada vez que pensamos en guerra espiritual, creemos que hay que coger la espada y cortar las cabezas de todos los demonios, darles y gritar fuerte. No sé si eso te viene a la mente cuando hablas guerra espiritual. Oh, vamos a gritar hasta quedarnos en pulmones. Y no, eso no es guerra espiritual para nada. De hecho, en el Padre Nuestro, Jesucristo hace guerra espiritual. La forma en que Él está haciendo guerra espiritual, Él está declarando. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y empieza a exaltar al Padre. Y luego, después de exaltar al Padre, Él viene a otra etapa, en el Padre Nuestro, donde dice, líbranos del mal. Si te das cuenta, Jesús para nada se está dirigiendo al diablo. Para nada le corta la cabeza, ni mucho menos. Él está dirigiéndose al Padre y diciéndole al Padre, Padre, líbranos del mal. Eso es intercesión, eso es guerra espiritual. Aunque parezca extraño, pero eso es. Guerra espiritual es declarar la verdad. Su palabra es verdad. Cuando empezamos a proclamar quién es Cristo, su grandeza, su poderío, y lo exaltamos como en el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, estamos haciendo guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. Y muchas veces, no sé, se ha tergiversado toda la idea de hacer guerra espiritual. No tiene nada que ver con lo que en nuestra mente está sobre la guerra. Es simplemente exaltar, proclamar su palabra y declarar lo que ya fue declarado. Y ahí están sucediendo cosas en el espíritu muy, muy fuertes. Salmo 149 está diciendo que sobre nuestras camas, ahí estamos proclamando, haciendo guerra en nuestras camas. Simplemente exaltando su nombre. Lee el Salmo 149 y verás lo que dice sobre hacer guerra. Y yo termino este tiempo solo diciéndote algunos consejos durante tus tiempos de oración. Permite que la gente, todos los que están en tu reunión de oración, participen de manera sencilla, con oraciones cortas. Instruyeles a que su oración sea breve. No tienen que hacer su devocional ahí en la sala de oración. Es simplemente, si todos estáis de acuerdo para orar por una cosa, pues que se siga esa línea. Que todos oren lo mismo. Oraciones breves de un minuto para que todos participen, para que sea una oración dinámica. Otro consejo es, los ministros que están ahí en alabanza, pues cantar una canción de alabanza que todos conozcan para que entren en ese momento de adoración. Pero luego después, cuando se empieza a declarar la palabra, cuando tienes el tema ya preparado, y ese tema lo desarrollas, lo oras, lo declaras, lo cantas. Entonces, las frases cantadas, repetirlas varias veces, porque cuando ya todos pillan esa melodía y esa frase cantada, todos van a estar orando, cantando. Las reuniones de oración se vuelven deliciosas cuando aprendes a fluir en esta forma. Nosotros hemos pasado dos horas, tres horas, cuatro horas y se nos hace corto. Yo nunca, nunca había disfrutado tanto mi tiempo de oración hasta que aprendí esto. Aprendí que Dios quiere que oremos su palabra. Esa es su voluntad, que la declaremos. Dios quiere que nos deleitemos en su presencia. Dios quiere que combinemos la adoración y la oración. Así es que ponlo en práctica, porque queremos que su palabra, este evangelio, vaya por todo lugar. Pero para ello necesitamos orar. Gracias.